Y hoy les voy a conocer un increíble campo acuático en Maralos ¿Quieren saber dónde es? ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a conocer el rollo en el estado de Morelos Este parque acuático que está lleno de albercas, tomoganes y mucha, pero mucha diversión La verdad me dijeron que este lugar está espectacular, divertidísimo ¿Les parece bien que lo vayamos ya a explorar? Les doy la bienvenida a El Rollo en Morelos Es la boa Es momento de subirnos a un tobogán súper familiar que se llama La Boa Esto es para los más pequeñitos y para los más grandes Vamos a subir por esta rampa y vamos a bajar por la cabeza de La Boa ¡Vámonos! Ahora lo que me gusta mucho es que para llegar a los toboganes hay que subir las escaleras Y cuando uno viene subiendo las escaleras, la verdad es que bueno, en lo personal, me pongo súper nerviosa Porque voy oyendo los gritos de las personas alrededor de cuando se van aventando y digo ¡Ay Dios santo! ¿Qué estoy haciendo? Pero aquí vamos, venga Y finalmente, ¡ya llegamos! Estamos listos para La Boa ¡Es mi turno! Y que comience la diversión ¡Qué bello! ¡Hacía la vista desde acá arriba! ¡Lista! ¡Oh my God! ¡Oh! 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 ¡Ya hicimos! ¡Dios santo! ¡Estuvo genial! ¡Estuvo genial! ¡Familia! ¡Son unos segundos nada más! ¡De esta emoción intensa! ¡No se ve nada! ¡Pero está increíble! ¡Súper recomendado! ¡Wow! 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 El parque es enorme. Realmente caminas de un lado, caminas para otro. Entre semana, las atracciones, los toboganes y demás están abiertos por horarios. Y bueno, desde que llegues se los van indicando. Y los fines de semana están abiertos todo el día. Realmente el parque es enorme, así que no se siente realmente que haya demasiada gente. Puedes caminar por las zonas como esta. ¡Wow! Créeme que la experiencia está increíble. Yo creo que este es de los parques acuáticos más hermosos de todo México. ¡Continuemos! Jesús, María y José. No sé qué estoy haciendo aquí, pero es momento de subirme a uno de los juegos más extremos de todo el rollo. Se llama El Péndulo. Veanlo ustedes mismos. Traigo de este lado ya mi lancha. Me voy a aventar con esta. Vamos a subir. Vamos a bajar. No les digo más. Mejor chequense cómo está esto, que es una locura. No sé qué estoy haciendo, pero venga. Aquí vamos. Les juro que las piernas me vienen temblando, vean, de hacer esto. Pero bueno, vida una, hay que vivirla al máximo. ¡Venga! Familia, ¿y qué creen? Hemos llegado a la parte más alta. Observen cómo se ve la vista desde aquí arriba. Todo el parque se ve enorme. Volten a ver de este lado la altura del péndulo. Está altísimo. La verdad, yo no quiero voltear a ver, porque si lo veo me arrepiento. Ese es uno de estos momentos donde la adrenalina, miren, viene de arriba, viene de abajo, recorre todo tu cuerpo y dices, no lo quiero hacer. Pero no, hay que motivarnos, hay que arriesgarnos. Aquí está Ezequiel. Estaba allá abajo y como no tenía con quién subirme, me dice, yo te acompaño. Por ti, lo que sea. ¡Ay, qué lindo! Venga, Ezequiel. Adiós. Vamos. Vamos a darle, sin pensarla, porque si no, no lo hacemos. Ánimo, familia. Y ponganle like a este video, para que vean todo lo que hago por ustedes. Venga. Jesucristo de vencedor. Jesús de Veracruz. Ayúdame. ¿Están listos Ezequiel? Sí, listo. Familia, ¿están listas? Estoy muy nerviosa. Aquí vamos. Venga. ¡Ah, su madre! No mames. No mames. No mames. No mames. Oh, oh my god. ¡Ah! 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 Dios, ¿qué es esto? Oh. Jesucristo de vencedor. ¡Qué divertido estuvo esto! ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Emocionable. Increíble. Chicos, la porra. ¡Sí! Para que vean que también las mujeres nos atrevemos. Somos valientes. Sentía cuando iba a caer de esta parte que me salía. Llegamos hasta la parte más alta, pero estuvo increíble. El péndulo en el rollo, súper recomendado. Estoy a punto de hacer esta actividad que se llama Flow Rider, pero la verdad sí me está dando cosa. Tengo miedo y es que he visto unas santas caídas que se han metido en esta alberca. Prácticamente es agarrar una tabla, subirte, como si fueras a surfear en las olas. Creo que va a ser bueno, así que vamos a que me den las instrucciones y a comenzar. ¡Vénganse! Aquí mi guía me va a explicar cómo se hace. ¡Pongan atención! ¡Wow! Se ve muy fácil. Pero bueno, a ver cómo me va. ¡Venga! ¡No puedo hacer! Primera vez que lo hago, me fue pésimo. O sea, andí volando y miren. Se me destrozó mi traje de baño. Vamos a hacerlo una vez más. Pensé que estaba mucho más fácil. Me acabo de dar un salto golpe. Que se me vieron hasta las ideas. Pero bueno, estuvo divertido. Vamos a seguir intentándolo y a divertirse. Que eso venimos. ¡Vengan! No quiero. hay que intentarlo familia, ríanse un rato con esta revolcada que me está poniendo aquí el Flowrider en el rollo familia esto está bárbaro, no pensé que fuera a estar tan difícil, pero está súper divertido yo les dije estoy bien pero bien golpeada, vale 30 pesos la hora o 10 pesos la intentada la verdad es que está súper recomendado y muy divertido, pero bueno hay que seguir recorriendo más del rollo ay qué bello es el estado de Morelos, yo he conocido actualmente diferentes lugares de Morelos como por ejemplo las estacas, tequesquitengo, tepoztlán, actualmente el rollo y wow todos son divinos adiós, ay dios antes la cara que me van a tirar váyanse a una vuelta familia por todos mis vídeos que tengo aquí en youtube, para que tengan diferentes opciones para que vayan a conocerlos con la familia o bien para que viajen a través de la pantalla conmigo con mucho cariño para todos ustedes, y venga que ya quiero el siguiente tobogán, vámonos y aquí venimos ya todos listos caminando con pose de yo las puedo todas porque nos vamos a subir ya al tobogán viene el Iki, una niña que conocimos de este lado porque es de 4 y aquí Alex en la cámara nos vamos a subir, estoy emocionada, ¿estás lista? sí eso, chicos, pues a gritar se ha dicho, ¿no? a disfrutarlo vámonos vámonos oigan, chequense este juego de acá, yo lo he visto muchísimo que lo pueden en los comerciales, en la televisión, en el internet y ahorita estoy aquí viéndolo de frente, es sorprendente, vean la caída tan alta que tiene ahí como que hace un vadito y vuelves a agarrar vuelo, wow, esto está sorprendente y después del tobogán, toca esto, así que, qué mello, pero a eso venimos, a pasarla bien, ¡vamos! ahora que me encanta aquí el rollo, es que es para toda la familia, como ellos que me acabo de encontrar de este lado ¡Hola! ¡Hola! esto es la mejor actitud, y además me dijeron que ustedes ven mis vídeos sí, claro, padrísimos sus vídeos, cómo se divierte, así que... el último que vimos de las estacas, padrísimo, el de las estacas, el último estuvo genial es lo que les vine platicando, que Morelos tiene lugares increíbles, y bueno, qué lindo que dan mis vídeos, gracias y pues a disfrutar a disfrutar, diviértete, aquí está el máximo está padrísimo a pasarla bien ya llegó de este lado nuestro inflable, vamos a acomodarnos, y pues que empiece la aventura vamos chicos, vamos chicos, venga 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí vamos! ¡Dios Santo! ¡Esto estuvo extremo! ¡Senti que me raspé en la nalguita! ¡Era estuvo increíble! ¿Qué te pareció? ¿Qué? ¡Estuvo muy bueno! ¡Dios Santo! ¡Senti que salíamos volando! ¡Oh my God! ¡Cien por ciento! ¡No, no, no! ¡Cien por ciento! ¡Mil por ciento! ¡Recomendado! ¡Sí! ¡Uuuuuh! ¡Vamos! Familia, ustedes han visto muchísimas actividades extremas, diversión y mucha adrenalina. Pero también en este parque hay actividades para niños. Por ejemplo, estamos aquí en la zona de la ballena. Y es que vean esta ballena que está aquí al fondo tirando su chorrito. ¡Cuál ballenita! Me encanta porque es como un chapoteadero. Una alberca con poca altura. Además hay unas cascadas, una zona de camastro para venir a descansar, acostarse y para relajarse. Realmente hay actividades y zonas para toda la familia. Y es momento ahora de agarrar mi tapete mágico. Yo creo que me voy a sentir como Aladino en su alfombra voladora porque ahora voy a hacer algo que se llama Razer. Volten a verlo. Son estos pues como canales donde me voy a deslizar con ese tapete hasta llegar aquí. Yo no sé por qué pero este juego me da un poco de miedo. Pero bueno, aquí vamos a disfrutarlo. Venga. Oigan, estoy a punto de aventarme ya de este Razer. Tengo cara de nervios. Por aquí vamos a hacerlo. Son unos segundos nada más. No sé si lo levantas. Sin pensarlo, venga, venga. De aquí me empujo, ¿verdad? Si. Al silbatazo. Para la puerta, bien corto. Ok. Cuarto las piernas. Pero no voy a ir muy rápido, se me echó. Una, dos, tres. No mames. Oh, por Dios. Por Dios. ¿Qué fue eso? Dios santo. Fue una locura. Esa bajada estuvo criminal. Familia, ¿vieron eso? Es un segundo. Bueno, milésimos de segundo. Este extremo, pero bastante divertido. Recomendado. Y chequense, por favor, esta alberquita que está acá abajo. Quiero, familia, que ustedes se visualicen que están pasando este momento tan agradable aquí conmigo. Realmente, desde que yo soy niña, siempre había oído del rollo, pero hasta hoy vine. Y les digo algo, está preciosísimo. Si también ustedes quieren venir, les cuento que el costo de entrada para adultos es de 470 pesos. Y de niños es de 190 pesos. Realmente, no se me hace nada costoso para todas las atracciones que hay. Abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pasas un día completo de diversión. Puedes traer tú tu propia comida y comerla aquí adentro. O bien, hay muchos restaurantes de Subway, pizzas Domino's, restaurantes de comida mexicana que puedes aprovechar. La verdad es que yo me quedo súper encantada con el rollo. Qué precioso lugar. El rollo es otro rollo. Y lo que tengo aquí a mis espaldas es uno de los juegos más extremos de todo el parque. Se llama Avis, pero ¿qué creen? Ya lo cerraron. Así que ya no me voy a subir. No, sí está abierto. ¿Qué? Sí está abierto. ¿Sí está abierto? Sí. ¿Por qué me hacen eso? Véanlo. Está increíble. Es este tipo como cono. Totalmente de colores. Vamos a una vuelta en el tobogán. Y al final vamos a ver una vuelta 180 grados de un lado hacia el otro, hacia el otro. Aquí vas acompañado en la balsa. Se ve bastante bueno. Yo mejor me quedo en esta resbaladilla, en esta amarilla. Aquí soy más feliz. Pero bueno, a lo que venimos. Alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Pero algo que me emociona mucho es que veo a los niños que se suben. Salen con unas caras de felicidad. Oigan los gritos. Oigan los gritos, los oyen. Yo creo que cuando veo a los niños me tranquilizo. Pero oigan, ellos son los más valientes. Los adultos son los que tenemos el miedo. ¡Véanlos! ¡Padrísimo! Aquí vamos. Yo vengo bailando para estar tranquila. No ponerme nerviosa. Y aquí vamos. ¡Uff! Este día ha estado extremo. Adrenalina tras adrenalina. ¡Venga familia, ánimo! ¡Uff! Oigan, vean mis compañeros de este tobogán. Oigan, ¿cómo le hacen? ¿No tienen miedo? ¿No tienen nervios? No. Ya es normal, ¿no? Pero bueno. ¡Ay, Saba, que te me agrada! Pues ánimo, ¿listos para aventarnos? Vámonos. Aquí nos toca de aceite. ¿Qué pasa, señor productor? ¿Qué pasa? Sí se ve pesado este, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás nervioso? Pues algo. No soy muy fan de las caídas. Pero venga, ánimo. Pónganle like para que Alex se anime. Venga, venga. Y aquí está Likidano. ¿Qué andas viendo, Likid? Nada, aquí viendo cómo va. ¿Y qué tal? Bien, bien. Un poco nervioso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, aquí nos van a poner el ejemplo. ¡Venga, chicos! ¡Woo! ¡Wow, eso es increíble! ¡Vamos! Ya llegó nuestro inflable moradito. Yo quiero estar enamorada con este morado. Vámonos, chicos, con mis compañeros. Vamos pequeña, tú puedes ¿Tablamos todos los pies tan cómodos? Venga, ahí vamos ¡Venga! ¡Venga, rollo! ¡Venga, chicos! ¡Ahí viene la buena! ¡Ahí viene la buena! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene la buena! ¡Familia! Yo veía la cara de todos alrededor ¡Véanle la cara! ¡Vález! La cara de Kirano Yo creo que los adultos eran los más asustados Veníamos súper divertidos ¡Oh, venga! ¡Me caí! ¡Ay, espérenme! ¿Me resbalé? ¡Familia! Esto está divertidísimo Yo creo que es de los mejores del parque Si vienen, tienen que hacerlo ¡Súper recomendado! ¡De Abys! ¡Qué rayos! Yo vengo cayendo, familia Después de tantas actividades que hemos hecho en este día ¡Ocupo comida! Lo que me gusta es que hay diferentes lugares donde puedes comer Vieron que se llaman Las Olas ¿Les parece bien que me acompañen a buscar algo de comer? Que la tripa grande Y ella está comiendo la tripa chiquita ¡Vamos! ¡Vénganse! ¡Uf, papá! Chéquense esta delicia Después de tantas actividades que he hecho este día Estoy muy cansadita pero muy feliz Y chéquense esta delicia Un clamatito Con salsitas Con una pulpita Vean qué rico A alguien se le está antojando La verdad está buenísimo Y miren ¡Delicioso! Y oigan ese sonido, por favor Oigan esto, oigan esto, por favor ¡Ah, papalón! Salucita con una cervecita Ojalá que yo me patrocine a una cervecería Oigan Siempre están promocionando sus cervezas Está más frío que el corazón de mi ex Justo como me gusta ¡Helada, ricura! Si vienen a estos lugares Nada más una Y continúen Yo aquí me quedo, miren Con mi clamatito Con mi cervecita Esto es vida Y que no se acabe Y nos llegó nuestra comida De este lado Vean Yo me pedí un rico filete de pescado A la plancha Con papas fritas y arrocito 145 pesos Me parece bien Acá de este lado Alex se pidió una hamburguesa Licky también otro filete de pescado empanizado Vamos a probar Se ve muy fresco el pescadito Está buenísimo el sabor Buena la porción El servicio la verdad Se la rifan Este restaurante se llama La Cueva Recomendado Y bueno A comer Llegará al pilazo Que aún faltan más lugares por conocer Aprovechito Y miren Lo que encontramos de este lado Esto es el revolcadero Que como su nombre lo dice Se pone a revolcar a todas las personas Dicen que es de los favoritos Por toda la divertida que te das Vean las olas Que se hacen de este lado Se ve sensacional ¿Les parece bien que vayamos ya? Que estoy como niña en parque Vamos al revolcadero Y aquí vamos al revolcadero A que nos meta una santa revolcada Venga chicos Dios santo ¿Qué es esto? Vean esta fuerza de olas Que avientan La gente sale volando Ni modo Aquí vamos Ayúdan 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Dios santo! ¡Ayuda! Acabo de tomar como 100 litros de agua. Ha subido un fuerte a las alas. Eso está divertidísimo. ¡Oh, maravilloso! ¿Qué te pareció? ¡Bien! ¿Te gustó? ¡Bien! Él viene emocionadísimo. Me vine diciendo, dale por aquí, dale por allá. Ahorita como que se tranquiliza un poquito. Y miren, puedo venir parada. Pero así es importante que sepas nadar aquí o bien te metas en un inflable, en una llantita. Ahorita vamos a volver a venir la ola. Y conforme venga la ola, otra vez, nos volvemos locos de nuevo, así que ¡preparados! ¡Esta es diversión! Ahí llegó la ola. Ahí llegó la ola. Y oí los gritos. Ahí viene la ola. Cuidado, ahí vienen las alas. ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Fantánganse! ¡Afalgo! ¡Afantánganse! ¡Fantánganse! 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 Esta primera revolcada que nos vimos estuvo increíble. Me gustó tanto que me voy a volver a meter. Si vienen tienen que hacerlo. Está lo máximo. ¡Vamos! Y miren, miren, chequense a la gente, ahí viene la ola super grande, vean el relajo que se hace aquí, chequenlos, está divertidísimo, veanlos. Si esto no es diversión, entonces díganme que es, yo creo que si vienes y no te metes, pero te quedas aquí viendo la cara de la gente, créeme que de igual manera te diviertes, está increíble. ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza! Y yo quiero que toda mi familia que esté viendo este video, que me diga, Brenda, a mí me encantaría estar ahí, se reporte ahorita con un like y con un comentario. Aquí voy a estarlos viendo a todos y les auguro que muy pronto vendrán a visitarlo. ¡Así como ellos! ¡Eso! ¡Ahí viene la ola! ¡Sí, ahí viene la ola! Me encanta, aquí hay unas sombrías enormes y está instalado una familia muy grande que trajo su comida y están disfrutando. Realmente, familia, esos videos que hago yo para ustedes son con mucho cariño para que los vean y además se animen a viajar con la familia. La familia es lo más importante que podemos tener, hay que crear recuerdos bonitos con los hijos, con los abuelitos, con la pareja. Y bueno, chécense también esta zona que es de niños, está espectacular. ¡Wow! ¡Qué increíble parque! Me encanta que de este lado hay una cubeta allá arriba que se llena y como se viene que hay el agua. Aquí no importa la edad que tengas, la vienes a pasar increíble. Yo me quedo de este lado para mojarme con esta cubeta de agua. ¡Ahí voy! ¡Vean estas mini resbaladillitas! ¡De aquí soy! ¡Estas sí me gustan! ¡De estas sí me aviento! ¡Aquí voy, eh! Con miedo, familia, pero hay que hacerlo. ¡Vean! 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 Les digo algo, sinceramente este día no me ha gustado. ¡Me ha encantado! Ha sido increíble vivir todas estas experiencias, estas emociones en este parque acuático del rollo. Espero que también ustedes estén viviendo esta adrenalina, alegría y diversión que les estoy compartiendo. Y sobre todo que también vengan a estos lugares a vivirlos ustedes mismos. Los niños que están ahorita aquí, echándose de las resbaladillas, de los toboganes, son los futuros guerreros que se dan acá en los diferentes toboganes y enfrentándose también a la vida. Mi familia siempre me trajo a mí de arriba para abajo, en el deporte, en actividades y tal vez por eso soy así de entrona. No hay que apachurrarse para nada en frente a la vida. Siempre hay un pueblito, una ciudad, un restaurante que visitar. Dense una vuelta aquí por mi canal para que vean todos los videos que hago para ustedes con mucho amor. Me ha encantado encontrármelos en todos mis recorridos que me saludan. Gracias familia a todos los que ponen like a mis fotos, a mis videos. Los amo muchísimo. Gracias también por haberme acompañado hasta el final. Yo soy Brenda Catalán. Acá está mi cuenta de Instagram, acá mi cuenta de Facebook. Para que me sigas en redes sociales, que vean las fotos, los videos y comparo todo el tiempo. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal y es gratis para que no te pierdas ninguno solo de mis videos. Con este hermoso lugar, mira, te mando besitos mojaditos. Nos vemos la próxima en otro hermoso lugar. Y recuerda dejar tu like. Besitos. Chau, chau.